Y en el marco del plan El Salvador Seguro, diferentes autoridades de gobierno participaron en el primer festival por la paz y la armonía en Sollapango, uno de los municipios priorizados dentro de este plan. Veamos. Música, comida y diversión no faltaron en el primer festival por la paz y la armonía desarrollado en la colonia Las Margaritas de Sollapango, con el que se da inicio a las intervenciones de prevención que buscan mejorar las condiciones de inseguridad y reducir los niveles de violencia. Tras la intervención que se inició a principios del mes de febrero y que específicamente empezó acá en este municipio, en la comunidad Villa de Jesús, en la zona centro del municipio, todos estos sectores han tenido un comportamiento muy positivo. La reducción se está teniendo, está bajando la incidencia acá. Y poco a poco la gente está recobrando la confianza para organizarse y luchar por alcanzar la paz y la armonía. Si en verdad queremos cambiar, vamos a empezar nosotros mismos. Aquí hay gente muy buena, la mayoría son personas de buenas trabajadoras, gente muy buena. Así es que somos más los que queremos estar mejor y creo que con estas actividades sí se demuestra que sí lo podemos hacer. Y el gobierno está haciendo muchas cosas positivas, pese a que pues cuantos dicen que no, ¿verdad? Eso es lo que se necesita, que cuando se dice algo hay que cumplirlo. El festival permitió que muchos de los habitantes pudieran recibir consultas médicas, participar en jornadas de vacunación, entre otros servicios de salud y programas gubernamentales. Lo que estamos haciendo nada más es acercándolos, pero es lo cotidiano que muchos de los habitantes del municipio, en este caso las margaritas, han pedido acercamiento de los servicios del Estado hacia su comunidad. Algunas de las acciones a desarrollar en el tema de prevención son la remodelación de centros escolares, dinamización de espacios públicos, la creación de huertos y criaderos de tilapia, donde participarán los jóvenes de la zona. Estaremos ya iniciando la implementación de un huerto urbano, que lo vamos a trabajar con 15 jóvenes acá en las margaritas. Es una dotación de un pequeño sistema de riego, de tanque, de insumos para poder cosechar cerca de 8 productos en lo que se refiere a hortalizas. Hemos también identificado con jóvenes en la campanera, el rehabilitar una infraestructura, unas piscinas que están abandonadas, para poder implementar proyectos de crianza de tilapia, que estaremos ofreciendo a través de Sende Pesca. También acá en Soyapango, en la campanera, vamos a iniciar una campaña de reforestación para cambiar el entorno de la casa comunal en la campanera. Ya hemos prácticamente trasladado a través de la alcaldía de Soyapango, cerca de 3.000 árboles que van a servir para esta campaña de reforestación. Por su parte, la ministra de Trabajo aseguró que continuarán apoyando principalmente a la juventud, para que pueda incorporarse a la vida laboral. Esto lo estaremos haciendo en todos los municipios priorizados del Salvador Seguro. Es más, vamos a estar trabajando con las ferias de empleo, las ferias de autoempleo, los kioscos móviles, a través de nuestras 14 oficinas en todo el país, y en el portal virtual, que además también pueden accesar a información para subir sus currículum, para también saber cuáles son los perfiles que las empresas están demandando. En el marco de este festival, donde los niños fueron los que más disfrutaron, se realizó la entrega de 288 uniformes deportivos, 200 kits escolares e instrumentos musicales.